Leo Messi y el defensa Carles Puyol han empezado a trabajar hoy con el grupo, aunque en el caso del capitán azulgrana solo durante una parte del entrenamiento. Messi, que sufrió una contusión en el gemelo derecho, se entrenó ayer en solitario, mientras que Puyol se reincorporó el pasado lunes. La práctica azulgrana ha contado con los disponibles del primer equipo y nueve jugadores del Barça B, entre los que se destacó el defensa Marc Bartra, a quien el entrenador Tito Vilanova le ha dado la oportunidad de jugar en primera división. Sí, el hecho de poder ser jugador del primer equipo es un reto para cualquier canterano, y el hecho este de central, pero bueno, lo mismo que me pide Tito ahora, llevo muchos años practicándolo, creo que es más de lo mismo, pero bueno, el hecho de que pueda tener sus consejos, como los de mis compañeros, tanto Puyi como Piqué, Macherano, creo que con eso voy a mejorar muchísimo más. El Barça continúa así su pretemporada, que lo llevará a Marruecos, donde el próximo sábado jugará un amistoso con el Raja de Casablanca.